Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, chaya gloria a Dios Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das Pagarte lo puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras quita me das Te doy gracias Señor, agrupación, abrigamiento frente a Dios No tengo nada Señor, solamente mi ser, comprende Señor Tómalo por favor No tengo nada Señor, solamente mi ser, comprende Señor Tómalo por favor Pagarte lo puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras quita me das Pagarte lo puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras quita me das Gloria a Dios, Gloria a Jesús, te amamos Señor, con tu depresión ¡Aplausos a Cristo Jesús!